Esta semana hemos sido testigos en la ciudad de Río Cuarto del regreso de una preocupación que está instalada desde hace mucho tiempo, que es la crisis habitacional traducida en la necesidad, que a veces es desesperación de muchas familias, de encontrar un lugar donde al menos instalarse. Aquellos que no tenían un lugar donde vivir y les prestaban o alquilaban, hoy han tenido que empezar a buscar alternativas, soluciones. De hecho, lo sucedido en Barrio Valverde, de varias familias intentando ocupar un espacio público, terrenos fiscales, es el emergente de un problema mucho mayor, de larga data, pero claro, en estas circunstancias el agravamiento se observa y la preocupación extendida. Está con nosotros la arquitecta que asesora, respeto, gracias por venir, Emilia, en temas de orden ambientales y de vivienda. Y habitacionales. Exacto, y habitacionales. La cuestión de esta semana en Barrio Valverde, ¿para ustedes es un caso aislado, es un hecho excepcional o es el emergente de un problema mucho mayor? Sí, no, en realidad es el emergente, como vos bien lo decís, nosotros vemos que la crisis que actualmente estamos viviendo a nivel nacional se viene agudizando y se viene viendo en las políticas públicas habitacionales que nos dejan hoy por hoy sin respuesta a los vecinos que, por lo menos desde el bloque del Consejo Deliberante, nosotros estamos recibiendo por lo menos hasta tres demandas de familias que están siendo desadjudicadas de viviendas que quedan sin ahogar para ir a dormir, digamos. ¿Tres demandas? Por semana. Por semana. Por semana, sí. Esto en el último tiempo. Y que van al Consejo a pedirle una alternativa, una salida. Que piden alternativas, salidas, algún tipo de subsidio que por lo menos por hoy el Estado Municipal es lo único que viene garantizando subsidios muy bajos para alquileres, algunos que otros materiales para poder desarrollar alguna vivienda, pero no hay políticas públicas ni programas ni planes ni siquiera que nos orienten hacia ver qué alternativas habitacionales logran visualizar o hacia dónde vamos a ir. ¿No se está poniendo el foco en este asunto? ¿Se actúa sobre los hechos consumados? Totalmente. O sea, nosotros lo podemos ver también en el presupuesto anual. La tarifaria en los presupuestos anuales, por ejemplo, tienen designados valores comparativos entre, por ejemplo, el área de publicidad y propaganda, por lo menos 34 millones de pesos, cuando para el IMB hay 17 millones de pesos designados. Ni hablar del servicio de deuda que va a los 500 mil millones o el mismo problema que tenemos hoy por hoy con la recolección de residuos que estamos gastando 60 millones de pesos mensuales en esos casos. O sea, es la prioridad que marca hoy por hoy el Ejecutivo Municipal de no dar una respuesta ni siquiera nada, un programa ni un plan. ¿Y qué sugieren hacer? Porque la municipalidad aquí se instala ya en la discusión sobre algo que está en desarrollo. Es decir, dejar que usurpen espacios públicos, terrenos fiscales. No permitirlo, hacer lo que hizo esta semana, bueno, buscar, contener con las medidas de seguridad. Da igual, digamos, esto es un caso que en realidad viene sucediendo en toda la ciudad y se vienen usurpando un montón de terrenos fiscales y espacios públicos que no se están viendo de algún modo, recién este caso salta, pero también es un municipio en donde ya se puede intuir que esto va a suceder. Hay familias en donde hoy por lo general están comprometiendo más del 50% de su salario en el pago de alquileres. Esto no es sostenible para ninguno de los vecinos de la ciudad. O sea, esto hasta cuándo lo vamos a poder mantener en estas condiciones hasta que no lleguemos a alcanzar otro tipo de políticas que legislen esta temática del hábitat. ¿Es función de la municipalidad ocuparse de esto? No específicamente, pero sí es incumbencia de la municipalidad porque son los vecinos de Río Cuarto los que estamos siendo vulnerados por el derecho al hábitat digno. Entonces se tiene que hacer cargo de algún modo porque son sus habitantes los que están sufriendo esta problemática. ¿Y qué proponen ustedes? Nosotros venimos desarrollando hace por lo menos dos años trabajos y proyectos que vienen relacionados y vinculados a soluciones habitacionales. De hecho, que venimos trabajando con organizaciones a nivel nacional y a nivel latinoamericano para impulsar leyes a nivel local. Una es la producción del hábitat social y autogestionario del hábitat popular. Hemos desarrollado hasta el año pasado, hemos presentado dos proyectos al Consejo Deliberante sobre Alquileres, la regulación de alquileres sociales a través de inmobiliarias municipales y otro que hablaba de la administración de los alquileres, todos cajoneados, ninguno se está reveando. Y hasta sabemos que el municipio tiene tierras municipales, que es una información pública que deberíamos tener el acceso a todos los habitantes de Río Cuarto, y ni siquiera yo como miembro activo, funcionaria pública, soy miembro directora del INPUR, del Instituto Municipal de Planeamiento Urbano, puedo acceder a esos datos, a las tierras públicas que a nosotros nos sirven para gestionar políticas habitacionales, entre otras. Es interesante, habló de organizaciones. Techo participa en el Registro Nacional de Barrios Populares. Y hay una estadística sobre Río Cuarto, cuál es la realidad, bastante actualizado, porque es a mayo de este año. Miren ustedes, hay en la ciudad de Río Cuarto un total de 16 barrios, asentamientos precarios, que concentran a 1.788 familias estimadas en una superficie de un kilómetro. En la década de creación, 3 de estos barrios fueron del año 1950, 4 de 1960, 4 de 1970, 3 de 1980, 1 de 1990, y 1 que se creó entre el año 2010 y el 2016, de reciente creación. En el total de las personas relevadas, situación dominial, el 14% no tienen ninguna seguridad en la tenencia, solamente dos tienen boletos de compra-venta, sin datos dominiales. Ven ustedes allí como la mayoría no los tiene y solamente un 43,32 es un ámbito privado. Respecto del detalle, del dominio público, esto que decía la arquitecta, el 15% de las tierras son municipales, en donde hay asentamientos, el 42% son nacionales y otro 42% son provinciales. Son, la verdad, muy reveladores. Hay 1.407 familias encuestadas en este registro, una 4.634 personas correspondiente a 1.400 familias encuestadas. Solamente tienen 592 de esas familias, es decir, un tercio, un certificado de vivienda familiar entregado, con lo cual hay una gran mayoría que están sin tener ningún tipo de certificado de tenencia. Bueno, también hay relacionados con el género, en la mitad viven hombres, 50,026 y 49,94 es muy parecido. Respecto de los responsables, el 65,46 son mujeres, es sorprendente esto, y el 34,54 son hombres, con lo cual la mayoría de estos hogares están liderados por mujeres. Bueno, parte de la información del Registro Nacional de Barrios Populares correspondiente al mes de mayo, que da cuenta del mundo de necesidades que hay. Cuando uno plantea los servicios, veis que la mayoría no tiene servicios, ni agua, ni cloaca. ¿El municipio tendría que declarar la emergencia habitacional? Mínimamente debería, por lo menos, plantearse cuál sería el objetivo habitacional o qué políticas públicas vinculadas al hábitat va a desarrollar y pretendería seguir. Hoy por hoy no vemos ningún indicio. Esta que vos estás nombrando son viviendas de emergencia, o sea, son déficit habitacional, en donde por lo general son viviendas precarias o que, como vos decís, le faltan los títulos, pero a esta cantidad de personas se le suma realmente otro gran grupo de personas y de familias que son los que están alquilando. Entonces, el déficit habitacional hoy por hoy asciende a más de 25.000 familias, que es bastante... O que viven con otros, o que alquilan... O que viven con otros, o en situación de hacinamiento, en donde no alcanzan los metros cuadrados para desarrollarse las familias que están viviendo en las casas, y no hay respuestas. No hay ninguna respuesta ni ningún avizoramiento hacia dónde vamos. Entonces, para nosotros sí es preocupante, nos preocupa no tener acceso ni siquiera a esto que vos estás nombrando, que hay personas que están en tierras públicas municipales y nosotros no tenemos acceso de cuáles son las tierras públicas municipales. Según este relevamiento es un porcentaje menor, ¿no? Exactamente. El 15%. Sí, porque por lo general estos asentamientos se encuentran sobre los márgenes del río, que son provinciales o nacionales, o en las vías del tren. Para finalizar, arquitecta, ¿ustedes sugieren que frente a un hecho de usurpación se deje usurpar o el Estado intervenga y lo impida? En estas instancias, en donde estamos tan de emergencia, no estamos en condiciones de sacar a nadie. De hecho, a esas familias que fueron sacadas, el mismo IMB fue quien les dio los materiales para construir y sin revisar cuál era el dominio del lote donde se iban a construir y después se les saca lo construido. Es decir que... O sea, necesitamos política. Las viviendas que se estaban levantando... Había sido con materiales... Con materiales que entregó por la propia municipalidad, que después fue la municipalidad y la tiró bajo. Hoy por hoy la municipalidad ya cortó la entrega de materiales, o sea que ya ese subsidio de materiales ya no se está dando más y a la vez nos preocupan mucho las acciones que están tomando porque hay situaciones en donde se están desadjudicando también lotes que habían sido adjudicados en otros planes de vivienda, en mi lugar, mi sueño, en donde tampoco dan respuestas y necesitaríamos, bueno, poder entender cuál sería la lógica habitacional que van a llevar adelante. Le agradezco que hayas venido. Bueno, muchas gracias. Es un tema recurrente. Lleva años esta problemática en la ciudad y en el país sin que se laborde con seriedad y con seriedad buscando darle una solución definitiva y a largo plazo. Nos empezamos a preocupar en el emergente, con la crisis, la coyuntura, o cuando hay hechos que generan conmoción pública. Debiéramos abocarnos a solucionar definitivamente este grave problema. Así son las cosas.